Música Hoy quise hablarte porque te quiero Estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y en mi hombro dormido en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor era así Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres que besé en los labios Y gritando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran hoy lo supe Al ver de tus ojos caer una lágrima de amor Y me puse a llorar tan bien y te pedí perdón Porque no es justo porque recordar Haga llorar a un ángel Música Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres que besé en los labios Y gritando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran hoy lo supe Al ver de tus ojos caer una lágrima de amor Y me puse a llorar tan bien y me puse a llorar tan bien Y te pedí perdón porque no es justo porque recordar Haga llorar a un ángel Los ángeles lloran hoy lo supe Al ver de tus ojos caer una lágrima de amor Y me puse a llorar tan bien y me puse a llorar tan bien y te pedí perdón Y me puse a llorar tan bien y te pedí perdón porque no es justo porque recordar Haga llorar a un ángel Y me puse a llorar tan bien y te pedí perdón porque no es justo porque recordar Y me puse a llorar tan bien y te pedí perdón porque no es justo porque recordar Amor 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 Gracias.